Ministra, ¿cuántos profesores en teoría deben regresar a clases a partir del mes de julio? Bueno, Ernesto, lo primero es decirle a los padres de familia, reiterarles que son muchas las razones para retornar, desarrollo integral, cognitivo, emocional, nutricional, y para todo esto nos hemos preparado, nos hemos preparado con la vacunación de los maestros, con los protocolos, así que debemos redoblar esfuerzos en esta semana para, como usted lo dice, Ernesto, estar alrededor de la segunda semana de julio, cuando retomen calendario escolar, en la presencialidad. De las instituciones públicas son más de 326 mil maestros, maestras y directivos, y a eso se suman obviamente también los maestros de las instituciones privadas del país, y el llamado es obviamente, particularmente, a los servidores públicos, entre los que me encuentro, Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, maestros y directivos, a retornar, porque ya están dadas las condiciones, y como usted lo ha dicho, no hay excusas, los niños son lo primero, el derecho a la educación para ellos es vital. ¿Ese retorno, Ministra, va a ser de forma semipresencial, como lo veníamos conociendo, o va a ya hacer de manera definitiva estar en los salones de clase? Muy importante compartirles a todos que este retorno sigue cuatro elementos del protocolo de bioseguridad, y ya me entenderá usted, Ernesto, por qué lo menciono antes de darle la respuesta a su pregunta. El tapabocas, un metro de distancia, ventilación, higiene de manos y desinfección. El aforo de cada institución, o sea, vamos a trabajar para que todos estén en la presencialidad. El aforo y la frecuencia depende del mismo tamaño de la institución, solo con la condición del metro de distancia. Entonces, de acuerdo a ello, cada rector organizará los salones, los grupos para poder mantener esta medida, y esperamos que en todo el territorio nacional, pues, todos los niños tengan claramente un retorno a la presencialidad, y ojalá, pues, todos los días de la semana, garantizando estas condiciones, como digo, que es un metro de distancia dentro de los salones. ¿Eso quiere decir que colegios o jardines infantiles que no garanticen ese metro de distancia no pueden hacer un retorno pleno a clases? Todas las instituciones tienen que garantizar, Ernesto, este metro de distancia y hacer el retorno pleno. De pronto, algunas por su tamaño lo irán haciendo por grupos, combinarán jornadas, encontrarán la metodología para hacerlo, pero mandemos un señal para que no se generen equívocos de esta conversación. Todos, jardines, colegios, instituciones de educación superior, todos por un retorno pleno a la presencialidad, guardando los elementos o haciendo un seguimiento a los elementos del protocolo de bioseguridad. El gremio de los colegios privados, el ministro, le ha pedido al gobierno y le ha pedido particularmente a su ministerio que si se puede eliminar ese requisito del metro de distancia, teniendo en cuenta que para la fecha ya todos los maestros, incluyendo los que tienen comorbilidades, tienen que regresar a clases porque ya estarán vacunados y que el efecto del virus en los niños, pues, se ha demostrado que no es tan severo como en el caso de los adultos. ¿Es posible que ustedes revisen esa medida para que los colegios puedan iniciar labores plenamente? Gracias, Ernesto. Estas medidas del Ministerio de Salud comprenderán que cuando la definen es obviamente porque la pandemia continúa, evidentemente se hace todo el proceso de vacunación y como usted mismo dice y afirman los líderes del sector educación, esto va a ser maravilloso para el retorno, pero el metro garantiza y evita, digamos, un contacto que todavía como sociedad tenemos que mantener, sobre todo en espacios cerrados, en aula de clase, para tratar entre todos de cuidarnos cada vez más y de tener un entorno educativo cuidado. Entonces, por el momento, mientras esté vigente esta resolución y las condiciones que tenemos actualmente, ese metro de distancia es muy importante.